Esto es InformandoToy y en este video quiero estar hablando acerca de la nueva promoción de juguetes de la cajita feliz de McDonald's y es algo que estará llamando bastante la atención porque a mi me parece que llega en el mejor momento debido a un meme y seguramente ustedes ya han visto esto, imágenes de delfines que vendrían acompañadas de diferentes frases sinceramente yo a esta altura pues me siento como esta imagen, si no entiendo este meme, estoy demasiado viejo para esto sin embargo pues como cada tendencia, como cada meme que surge pues a veces solamente hay que seguir la corriente y con ello me parece que McDonald's estaría sacando esta cajita o más bien esta promoción de la cajita feliz en el mejor momento sí porque bueno ese meme de delfines pues tendría ahora su juguete esta colección de Playmobil bajo el nombre de Wiltopia pues estaría incluyendo diferentes animales contemporáneos y dentro de esos diferentes animales estaría un delfín pero ahora en México cuáles serían los juguetes que se pudieran estar encontrando son 10 diferentes y en primer lugar tendríamos tanto un lobo el cual creo que luce bastante bien obviamente con el estilo de Playmobil de ahí tendríamos tanto un león el cual creo que también luce bastante padre tendríamos a una leona aquí como para llegar a tener la pareja después tendríamos a un oso Kodiak que creo que también luce padre tal vez sin mucha aplicación de pintura pero creo que está bien después un oso hormiguero y para no estarnos alejando de los osos también tendríamos un oso polar de ahí tendríamos a un orangután después tendríamos a un caimán siento yo que este es el que más me estaría agradando después una tortuga marina y finalmente este delfín así es tendríamos este delfín que aunque tal vez no tiene ninguna relación con el meme pues simplemente porque el meme estaría utilizando delfines pues creo que esto pudiera para algunos ser interesante algunos pudieran estar yendo por su cajita feliz de McDonald's y decir ¿saben qué? yo quiero el juguete del meme sí, quiero el delfín al menos esto me llamó la atención siento que es una curiosidad simplemente el hecho de que haya un trend haya una tendencia haya un meme que tenga que ver con delfines y justo justo al mismo tiempo en la cajita feliz de McDonald's haya también un delfín ya estos algunos les podrá estar interesando y si no pues también llegaremos a tener más información acerca de las próximas promociones de los juguetes de la cajita feliz de McDonald's díganme qué opinan acerca de esta colección yo los estaré leyendo en la sección de comentarios y sin más llego al final de este video esperando que les haya agradado si fue así no olviden en dejar su like compartirlo y suscribirse al canal nosotros fuimos informándote y esperando que se encuentren muy pero muy bien nos estaremos viendo con más información y con muchos pero muchos más videos hasta la próxima chau chau